Al momento de tomar una decisión de compra, dudamos por los precios, pero al final quizás hagamos gastos innecesarios. Hoy Patricia Calle, Coordinadora de Educación Financiera de Mutualista Pichincha, nos presentará 7 tips de ahorro para las compras navideñas y de fin de año. Bienvenida en BOA, ¿cómo está Pati? Muchas gracias María Antonieta, muy bien, todo en orden. Gracias por acompañarnos y por brindarnos estos tips que vamos a escuchar porque realmente creo que son necesarios para todos. Siempre la primera recomendación es planificar los gastos con anticipación, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, esto es muy fácil, básicamente lo que tenemos que hacer primero es una lista, una lista de todo lo que pensemos gastar en diciembre. Es decir, regalos, puede ser vestimenta, lo que vamos a invertir en las cenas o en los almuerzos navideños, las cosas en las que estemos pensando gastar. Incluso si vamos a hacer algún tipo de donación o un regalo a una entidad de ayuda benéfica, pues también tenemos que considerarlo. Vamos a ponerlo en nuestra lista y asignar un presupuesto, que es lo más importante. A cada rubro, a cada cosita le vamos a asignar un presupuesto de tal manera que tengamos todo bajo control y no nos pasemos de ese gasto. O sea, todo tenemos que ponerlo en la lista, muy detallado, no se nos puede escapar nada. Sí, eso es súper necesario. ¿Qué es mejor, comprar con dinero en efectivo o con tarjeta de crédito? Bueno, lo ideal es que si disponemos de dinero en efectivo, destinemos este dinero para hacer las compras. Esto nos va a permitir también controlarnos, porque si ya se me acaba el dinero, pues no voy a poder seguir comprando. Muchas personas que no mensualizaron los décimos cuentan con el valor en este momento como para hacer esas compras. Pero si yo decido pagar con tarjeta de crédito, también hay muchas ofertas, hay entidades que nos ofrecen los meses sin intereses, descuentos y cosas que sí podemos utilizarlas cuando utilizamos la tarjeta de crédito. Pero el dinero en efectivo es lo más recomendable para no pasarnos en el gasto. Quizás uno de los errores que más cometen las personas es gastar más de lo que se gana. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, sí, esto es no solamente en diciembre. En toda la época del año hay mucha gente que se dedica a gastar el dinero sin tomar en cuenta cuánto gana o cuánto recibe. De tal manera que el momento en que le toca pagar sus cuentas, pues tienen muchos problemas. Para evitar esto, lo más importante primero es saber con qué presupuesto contamos y cómo estamos con esto de los diferidos o las compras que hemos dejado para otros meses. Yo tengo que hacer una suma, tengo que ver qué he diferido, qué tengo que pagar en meses posteriores y de esta manera saber cuánto puedo gastar. Porque a todos nos pasa que nos dicen pague el siguiente año y el siguiente año ya tengo acumulados pagos que hacer y ya no me va a alcanzar lo que yo gano para poder cubrir estos gastos. Este es el secreto para poder gastar y estar dentro del rango de lo que ganamos y no más de eso. Claro, Patricia, además es muy importante lo que usted dice anotar porque la memoria es frágil, ¿no? Nos podemos olvidar de pronto de algún pago que tenemos que hacer y luego nos vemos con las consecuencias. Patricia, ¿cómo podemos ahorrar si en este mes hay muchas cenas, hay muchas reuniones? Bueno, en esto sí tenemos que ser un poquito cautelosos. A veces hay gente que acepta todo tipo de compromisos sociales y el momento de pagar o el momento de poner cuotas pues no tiene para hacerlo. Lo importante es aceptar las cosas que son lo más trascendental, nuestros grupos de amigos, los allegados, las personas del trabajo que más nos interesan, pues con ellos debemos compartir. Y lo que tenemos que hacer es simplemente manejar las cosas por cuotas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me voy a una cena o si yo organizo una cena en mi casa, un almuerzo navideño en mi casa, pues todas las personas que van a asistir deberían poner su cuota, ¿no es cierto? Por la cantidad de personas que van a ir y de esta manera el anfitrión, la persona que está prestando su casa, no es la que asume todo el costo. También otra opción muy importante es que esta persona defina que para una cena, para un almuerzo, cada cual va a llevar su especialidad. Mi hermana sabe hacer un rico pavo, pues mi hermana lleva el pavo, la otra persona puede llevar las ensaladas, la otra persona puede llevar las bebidas. Y de esta manera nos distribuimos el costo, el gasto que vamos a hacer en la cena y no está cargado a una sola persona. Lo mismo aplica para las cenas entre amigos, entre personas conocidas, en la cual podemos poner una cuota que alcance a todos y que nos permita disfrutar de una mañana o una tarde en compañía de la gente que queremos. Y en cuanto a los regalos, siempre buscamos el más representativo que quizás es el más costoso. ¿Esto está mal, Patricia? Bueno, los regalos es algo simbólico. Los regalos son una expresión de la amistad o del cariño que tenemos por las personas. Entonces, si nosotros queremos dar algo bueno, pues es importante que escojamos las cosas de tal manera que lo hagamos en relación a quién va a recibir el regalo. Para esto, primero que nada, lo mejor es no dar regalo a todo el mundo, porque a veces nos portamos demasiado generosos con el dinero y después no tenemos con qué pagar lo que hemos comprado. Lo mejor sería, en el caso de los regalos, hacer un sorteo, ¿no es cierto? Si tenemos un grupo grande de personas, de familia, que va a compartir, podemos sortear los regalos, podemos asignar a cada persona para que solamente le toque dar un regalo. Y de esta manera... Y es un intercambio, Patricia. Exacto, es un intercambio. De esta manera no estamos gastando para todos. Y también hay la opción que es muy buena y que todo el mundo lo está haciendo en estos tiempos, es el amigo secreto. Entonces yo igual sorteo a alguien, me toca el amigo secreto y hago un intercambio con esa persona y no gasto más de lo que debería. El regalo para esta persona debería ser algo simbólico, algo bonito, algo que se encuadre en un presupuesto que nosotros mismos ya hemos definido antes de jugar al amigo secreto o de hacer el intercambio de regalos. Normalmente se pone un mínimo y un tope en el precio que se va a dar y esto es lo mejor que podemos hacer y ceñirnos a esta cantidad para no tener problemas luego. Niños también es algo que usted sabe que los regalos para los niños necesariamente es lo que más pensamos en Navidad. Pues para los niños podemos dar a todos los niños un regalo y no lo más caro o no lo que esté de moda ese momento, sino cosas que incentiven su creatividad, cosas que los hagan pensar, cosas que hagan que ellos sientan que jugar es lo más bonito. Y no solamente regalos o cosas que pueden romper en ese instante, que nos han costado carísimo, que estamos pagando hasta el siguiente año y que no les van a servir a ellos o no van a ser tan significativas. Bueno, ya abarcamos dos tips. Y dentro de las recomendaciones está entonces como número 7 para ya concluir, no comprar a última hora. ¿Por qué es importante esto? Mire, está comprobado que comprar con estrés, comprar con preocupación, comprar con el apuro de ese rato, salir corriendo a buscar qué es lo que necesito, pues eso hace que cometamos errores y tomemos decisiones incorrectas. El estrés nos hace mirar lo primero que encontremos, comprarlo, no importa cuánto tengamos que pagar y a veces son cosas que ni siquiera le van a gustar o ni siquiera la persona que las recibe las toma en cuenta como algo bonito o como algo que le hubiera servido. Es preferible que los regalos empecemos, si ya los tenemos comprados, pues en buena hora y si no, todavía estamos a tiempo para comprar, para escoger algo o inclusive para hacer algo bonito para las personas que tenemos que dar un regalo. Por ejemplo, en internet hay muchos tutoriales de cómo elaborar chocolates, de cómo elaborar jabones, velas, hacer paquetes bonitos. Por uno mismo, entonces. Exacto, cosas muy significativas que a la otra persona le van a representar la amistad o el cariño que le tenemos. Gracias. Bueno, el punto también es el detalle, Patricia, ¿no? Sí. Hay que tener eso en cuenta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos tips tan importantes a propósitos de estas fechas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Yo los invito, amigos televidentes, a ingresar en nuestras redes sociales porque en ellas podrán ver nuevamente las entrevistas que nosotros realizamos aquí en su programa. Podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Y nuestra página web es www.telerama.es. Además podrán seguirnos en Twitter en arrobaemboga.es.